y bueno que está el señor félix y salud saludos qué tal feliz bienvenido y qué tiempo llevan dos años dos años mira tú qué tiempo tiene con la tuya no no yo me dejé con ella hace un mes y eso por qué o yo la tuve que dejar porque le llegan los pies pero seguro que a vos también te dejaron porque te llegan a su barco puro sorrido pero si te cuento también por qué la dejé ella no sabe lavar no sabe fregar no sabe cocinar no se va a hacer nada cerralas esta voz mira no es mi culpa que la tengas pequeña y mi cosquilla estás estúpido está bien sí yo estoy bien y tú sí sí estoy bien pues me importa un curso te ramos